Porque pecado, si ustedes saben, proviene de la etimología del latín pecatus, que significa no dar en el blanco. Así le decían a los arqueros que tiraban al blanco y de pronto fallaban, decían a pecado, del latín pecatus, que significa no dar en el blanco. Cuando yo no doy en el blanco, me equivoqué, no le atiné. Entonces estoy buscando dar en el blanco, porque además el sistema de aprendizaje tiene que ver con cómo aprendemos todos nosotros. Aprendemos bajo la síntesis y la repetición. Síntesis y la repetición nos da el aprendizaje. Sintetizando y repitiendo para poder aprender. Por eso quien no aprende está repitiendo los mismos eventos. Hasta que aprenda a significarlos, a perdonarse, a salir adelante. Si yo no voy a perdonar, si yo no voy a dejar que me perdonen, no voy a perdonar a mí. Voy a estar repitiendo los mismos eventos. Porque así está configurada la realidad, para que aprenda mi conciencia. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!